Hermanos, que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, Yo soy la verdadera vida y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vida, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vida. Ustedes, los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto. Separados de mí, nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo tendrán. La gloria de mi Padre es que ustedes den fruto abundante y sean mis discípulos. hermanos, es palabra del Señor. gloria a ti, Señor Jesús. A Dios es la gloria para ti, Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bendiciones en la vida de cada uno de ustedes y una breve reflexión, ya que varios de ustedes ya han estado en la charla que ha dado el Padre Cornelio. Que Dios lo bendiga una vez al año viene a visitarnos y a hablarnos de quienes amamos y creemos que son los santos ángeles. Que ellos, a quienes todos los que estamos aquí creemos, no porque se nos ocurra creer, sino que el fundamento de nuestro creer en los ángeles está en la Biblia, en la palabra de Dios y lo que la fe de la Iglesia, a través de los siglos, nos ha reafirmado la asistencia y la intercesión de los santos ángeles. Que cada ángel custodio hoy vele tu vida y renueves tu consagración espiritual al ángel que Dios ha puesto en tu vida para que te guíe en tus caminos y que, como hoy nos dice la palabra de Dios, la honra de los santos y de los ángeles, es que nosotros también, discípulos cristianos, hijos de Dios, permanezcamos unidos a Él. Él es la vida, unidos a Él, Él nos promete que ocurrirán cosas maravillosas. Él nos promete, Jesús, en su misma palabra, Él promete y la palabra de Dios se cumple que todo lo que pidamos en su nombre lo vamos a alcanzar. Hoy hay algo que has venido a pedirle a Dios, siempre tenemos algo para pedirle a Dios, pero hoy particularmente hay algo en tu corazón. Hoy ya sabes en qué nombre debes pedirlo, en el nombre glorioso de Jesucristo, ante quien cuyo nombre los ángeles se postran en adoración. Hoy permanezcamos en nuestra alianza con Dios, unidos a Él. Ya estamos, pero hay que renovarla. El tiempo a veces desgasta las alianzas. El tiempo a veces hace que la costumbre, la alianza, pierda el brillo. A veces el ladrón, el maligno, quiere que perdamos nuestra alianza para que nos olvidemos quién es la autoridad, el hacedor, el principio y el fin de nuestras vidas, Jesucristo. Hoy renovemos nuestro amor a Jesús y que los santos arcángeles a quienes veneramos nos lleven a la adoración íntima con Jesús. Que hoy San Gabriel te traiga buenas noticias a tu vida y que San Gabriel, quienes hoy estamos aquí, interceda por buenas noticias para tu familia, para nuestra patria. Que el ángel que le anunció a María la gran noticia de que Jesucristo vendría nos anuncia hoy también noticias de esperanza, de paz, de bienestar, de unidad, de alegría en nuestra vida y en el mundo en que vivimos, el más cercano, nuestra patria. Que hoy San Miguel, quien como Dios, el que elevó su espada para defender el glorioso nombre de nuestro Dios ante el enemigo, nos ayude a defendernos de aquello que a veces en nosotros mismos nos ataca, angustias, depresiones, miedos, cuando nos sentimos alterados, divididos, preocupados, ansiosos, que todo eso que nos enferma San Miguel lo corte de nuestras vidas y que si hoy clamamos a este santo ángel, arcángel, él también libere de peligros, accidentes, inseguridades, nuestra vida y nuestros hogares. nos consagramos a aquel quien clamó, quien es como Dios, nadie. Y que San Rafael, el ángel que nos trae la esperanza de la vida en la salud, nos ayude a todos a conservar nuestra salud. Y si alguno de los que estamos aquí andamos en algo, carentes de salud física, que San Rafael nos dé el abrazo de Dios, el ruach, el beso de Dios, para sentir que no estamos solos, de que Dios está con nosotros, de que Dios se fija en nuestros detalles, y aunque lo mío parezca ante el mundo nada, para Dios le es importante, porque yo descubrí que soy tan valioso o más que los propios ángeles. Soy creación amada por Dios, en la cual Cristo derramó su sangre en la cruz, no por los ángeles, derramó su sangre en la cruz, por mí. Y por eso, los que están al servicio de Dios, también Dios los creó para que estén a nuestro servicio. Que hoy, San Rafael, traiga sobre tu vida la sanidad divina. Creemos en la salud, en la salud de Dios, y especialmente a quien le está faltando. Dios, aquí, o los que vos pedís, por los que nos escuchan por radio e internet, o que los ángeles hoy estén caminando en hospitales, en lugares donde hay enfermos, especialmente niños. Dios sabe todo, sus ángeles, por nuestra oración, esta noche, estén obrando sobre quien más lo necesita. Y que nos quedemos con aquella hermosa expresión bíblica del libro del Éxodo. Yo pondré delante de ti un ángel, hazle caso, dice el Señor, y yo te prometo que seré enemigo de tus enemigos. Y que yo, dice así, búscalo en la Biblia, Éxodo, fastidiaré a los que te fastidien. Hermanos, hoy, entregale tu vida a los ángeles, hermosos guerreros de Dios. Cubran tu casa, lo que amás, lo que tenés, tu trabajo. Dios será enemigo de tus enemigos. Él molestará a los que te molesten, no tú. Amén. Amén. Hermanos, en esta misa en la cual nos consagramos a Dios siempre y a sus ángeles hoy, clama a Dios y que sus bendiciones desciendan sobre tu vida. Dios es tres veces santo. Dios es tres veces santo al que tiene todo poder, al que es siglo de la gloria, Solo a Él adoraré Al que es, pues es de San Dios Al que tiene todo poder Al que es, pues es de San Dios Solo a Él adoraré Al que es, pues es de San Dios Al que tiene todo poder Al que es, pues es de San Dios Solo a Él adoraré Adoraré En lo que le pedís a Dios, no dudes Él es fiel Y que María Reina de los Ángeles Interceda por nosotros Créelo así Y así será No dudes, créelo así Y así será Dios es fiel, créelo así Y así será Así va a ser Sí, Señor Dios cumple lo que promete Cumple, Señor A Dios yo le creo Amén Amén